buenos días jóvenes este vídeo lo grabo para explicar cómo pueden ustedes subir sus actividades en classroom algunos tienen dudas sobre cómo subir más de un archivo por ejemplo o bien si ya hicieron la entrega de su trabajo de su actividad cómo poder corregirla o cómo poder reenviar nuevamente si es que se equivocaron o si les hizo falta algún archivo por adjuntar vamos a abrir la aplicación cuando ustedes la abren les aparecen las diferentes clases a las que están ustedes dados de alta vamos a poner un ejemplo con la clase o con el aula de primer módulo de química 1 yo ingreso a la clase yo identifico la clase de la que voy a subir mi actividad y me aparecen luego las diferentes actividades identifico la actividad de la que voy a hacer mi entrega vamos a poner un ejemplo aquí con la actividad 4 que se llama frases con nombres de los elementos yo ingreso a esa actividad de la que voy a subir mi tarea y en la parte de abajo de mi pantalla me aparece una pestaña que dice tu trabajo yo lo que tengo que hacer es deslizar esa pestaña hacia arriba y me van a aparecer dos opciones la primera dice agregar archivo adjunto y la segunda marcar como completada le voy a aplicar aquí en donde dice agregar archivo adjunto aquí en el signo más y cuando yo lo hago me abre varias opciones la primera dice drive si yo tengo mi archivo subido a la nube en google drive yo le doy ahí y voy a poder buscar mi archivo mi foto la imagen y la puedo cargar desde ahí por ejemplo también puedo darle en la opción que dice archivo aquí en la flechita cuando yo le doy ahí me abre las carpetas de mi celular y si yo ya tengo ubicado mi archivo o mi imagen la puedo buscar y adjuntar por ejemplo aquí en la opción de fotos o bien aquí en documentos yo busco el archivo por ejemplo aquí voy a adjuntar este archivo que se llama biología actividad 1 es nada más para ponerles un ejemplo selecciona el archivo y lo va a empezar a cargar aquí si se fijan ya aparece como una un archivo adjunto biología actividad 1 pdf si está si es incorrecto el archivo si me equivoqué le puedo dar aquí en la en la x y se va a borrar si necesito adjuntar más archivos le vuelvo a dar aquí en donde dice agregar archivo adjunto las veces que sea necesario no es no hay un límite digamos no hay no lo tengo que hacer nada más una vez o dos veces puedo hacerlo la cantidad de veces que yo necesite adjuntar archivos o fotos la primera opción entonces que les mencioné es archivo que me permite buscar el archivo desde las carpetas de mi celular la otra opción la que yo considero más sencilla es donde dice tomar una foto si yo le doy ahí la primera vez que ustedes lo hagan les va a pedir la autorización de que classroom pueda utilizar la cámara de su celular como yo ya lo hice antes pues automáticamente me abre la cámara de mi teléfono y entonces yo puedo tomarle foto a la hoja o al cuaderno en donde yo tenga mi trabajo si le tomo la foto y me da dos opciones la palomita que es aceptar o el botecito si está incorrecta la foto puedo borrarla y volver a tomar otra foto si ya es correcta la foto le doy en la palomita y solito me va a empezar a cargar la foto que acabo de tomar si lo puedo volver a hacer otra vez o sea si ya junté una foto y un archivo y necesito adjuntar más fotos o más archivos pues le vuelvo a dar aquí en donde dice agregar archivo adjunto las veces que sean necesarias le vuelvo a dar en tomar una foto por ejemplo tomo el siguiente la siguiente captura de de la siguiente página o de la siguiente hoja que quiero adjuntar le vuelvo a dar en la palomita y me va a volver a y me va a adjuntar el nuevo archivo o la nueva foto como les comentaba las veces que sean necesarias hasta que yo ya haya subido o adjuntado las fotos que forman parte de mi trabajo entonces ya le voy a dar en el botón morado que dice entregar mientras yo no le den entregar todavía puedo puedo corregir puedo borrar por ejemplo archivos por ejemplo voy a borrar este que dice biología porque no correspondía por ejemplo a la actividad le doy en la equis y lo eliminó ya que tengo todo listo puedo agregar aquí un comentario en la parte de abajo puedo escribir al profesor profesor maestro le mando mientras mi tarea le doy aquí en la en el avioncito y me llega el mensaje a mí como profesor en mi correo ya que tengo todo listo de mi trabajo entonces le voy a dar aquí en donde dice entregar aquí en el botón morado le doy en entregar y me pregunta entregar la tarea dos archivos a dos archivos adjuntos le doy en donde dice entregar y va a empezar a enviar el trabajo aquí ya me aparece se envió el trabajo si por alguna razón yo me equivoqué y deseo corregir algo de mi trabajo pero ya lo envié no hay ningún problema lo puedo volver a corregir lo puedo 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 corregir la el envío la entrega que ya hice simplemente le tengo que dar aquí en donde dice anular la entrega y me pregunta si quiero anular la entrega le digo que si anular la entrega y puedo volver a editar los archivos puedo volver a adjuntar otro otra imagen tomar otro adjuntar un vídeo otro documento lo que yo necesite hacer para corregir o bien borrar un archivo que estaba incorrecto y ya que edite o de que corregí mi actividad pues le vuelvo a dar en donde dice entregar y me pregunta si quiero volver a hacer la entrega le doy que sí y nuevamente hice la entrega con esto ya se cumplió la entrega de la actividad a mí ya me aparece como entregado acuérdense que le tienen que dar aquí en donde dice entregar si no le dan ahí aunque adjunten los archivos a veces puedo yo ver o visualizar en algún alumno que ya tiene adjuntados algunos archivos pero no le ha dado en entregar tienen que darle ahí en el botón de entregar para que ya me aparezca a mí como entregado sí y yo lo pueda revisar calificarles y regresarles el trabajo ya con su calificación eso es todo si tiene alguna duda pues pueden preguntarme nuevamente pero espero que con este vídeo haya quedado un poco más claro como como realizar sus sus entregas